En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias de su interés, por supuesto aquí en el noticiero que usted quiere ver. Autoridades hicieron recomendaciones para que los ciudadanos no se conviertan en víctimas de los delincuentes. Este hombre es Asdrú Valerrera de 31 años, sufre de gigantismo y hoy necesita de la ayuda de todos para poder viajar a Cuba a realizarse unos exámenes especializados. Alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry, se pronunció por anuncio del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de analizar con lupa posibles irregularidades en el relleno sanitario Hierbabuena de Rediva. Delegados de los Ministerios del Interior y de Trabajo hablaron de empleo y capacitación con líderes del corregimiento del centro. El encuentro hace parte de los acuerdos firmados en mesa de negociación el pasado sábado 27 de mayo. Desde ya, autoridades ambientales se preparan para época de sequía que se avecina. El fenómeno de las lluvias seguirá durante el mes de junio. Personería Municipal sigue haciendo acompañamiento a ciudadanos a quienes les son vulnerados sus derechos en la prestación del servicio de salud. Y en deportes, equipo de rugby templarios busca el tercer puesto en campeonato departamental de esta disciplina. Y al cierre, les tenemos detalles del barranqueño que se ganó un Oscar en efectos especiales. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas Delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información encornada extraordinaria anticorrupción cumplida en Bucaramanga. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que se apersonará de investigación al relleno sanitario Hierbabuena. Dijo el funcionario que este será un tema de prioridad. Luego de conocer denuncias sobre la operación del relleno sanitario Hierbabuena en el sector de Patio Bonito, zona rural de Barranca Bermeca, y que es administrado por Rediva, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que le pondrá lupa al depósito de basuras y las posibles afectaciones ambientales que este ha provocado en zona rural y urbana de Barranca Bermeca. En la jornada extraordinaria anticorrupción cumplida en la ciudad de Bucaramanga, donde se habló del tema, ambientalistas y representantes de la comunidad expresaron presuntas irregularidades en la ejecución de recursos, alrededor de 7.300 millones de pesos, para la construcción de una planta de lexiviados que nunca se ejecutó y en la que estarían vinculados funcionarios públicos. Atendiendo a estas acusaciones, el fiscal Martínez anunció que priorizará y acelerará desde su despacho las respectivas investigaciones para proteger los derechos de las comunidades. Por su parte, el alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry, se mostró complacido por el anuncio hecho por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y reiteró una vez más que espera que licencias ambientales otorgadas a rellenos sanitarios de Rediva sean revocadas cuanto antes. En diálogo con Enlace Noticias, el burgomaestre aplaudió la iniciativa propia de Martínez de apersonarse de presuntas irregularidades que se han venido cometiendo en la operación del basurero ubicado en zona rural. Reconoció que su gobierno ha venido haciendo en los últimos meses denuncias para desenmascarar, según él, a los involucrados. Primero muy complacido porque esa es una petición y un deseo nuestro, incluso cuando se hizo la audiencia aquí con la CAS, yo pregunté que en dónde estaban los entes de control, que qué había pasado con la Procuraduría, que estaba muy dolida, muy sentida lo que estaba pasando, pero no ha actuado. Y lo mismo en el tema de fiscalía, desde hace mucho rato. Eso se debió haber hecho, pero bueno, nunca es tarde celebrar la decisión del señor fiscal. Agregó que sí hubo inconsistencias en la ejecución de recursos para planta de elixiviados. Va a permitir tener un elemento muy importante para que se dé, con qué demostrar que esas dos licencias, tanto la que se le dio a Rediva como la otra licencia, fueron entregadas ilegales y esperamos que esas decisiones se den muy rápidamente. Espera el burgomaestre que con lupa el fiscal Martínez analice los elementos jurídicos para esclarecer el otorgamiento de licencias ambientales al relleno sanitario Yerbabuena que opera Rediva en el sector de Patio Bonito. Sí, eso es un tema que se dio el año en el gobierno anterior. Ahí también necesitamos explicaciones. Esa platica, yo dije que se había perdido, esa platica no se hicieron ninguna obra, no quedó nada. Estamos buscando que la aseguradora sea la que responda. Entonces, por eso, bienvenido también, bienvenido también la intervención del señor fiscal en ese tema también. Echeverry finalizó asegurando que el traslado de las basuras de Barranca Bermeca a otro municipio será un hecho y que la alternativa por ahora sería el relleno regional de la Dorada Caldas. En otras noticias, el gerente del hospital regional del Magdalena Medio denunció que mientras en otros centros asistenciales llegan las personas que sufren accidentes de tránsito con SOAD, al hospital son trasladadas aquellas que no cuentan con un seguro obligatorio. Una situación compleja se viene presentando en el hospital regional del Magdalena Medio, quien a través de su gerente denunció que coincidencialmente a este centro asistencial llegan aquellas personas accidentadas sin su seguro obligatorio de accidente de tránsito. Nosotros atendemos la urgencia y efectivamente una vez se define la conducta con el paciente, ya sea pasarlo a cirugía o ya sea hospitalizarlo o enviarlo a algún examen, un tag, un rayos X, alguna cosa, es cuando encontramos que el paciente no tiene ninguna vinculación al sistema de seguridad social. Armando Segura dio a conocer que no entiende esta situación y cómo en otros centros asistenciales son atendidos los pacientes con SOAD y al hospital llegan aquellos que lo tienen vencido o no cuentan con un servicio de salud. La mayoría de las que llegan al hospital llegan pero sin SOAD, los SOAD llegan a otras instituciones de salud, hay una institución nueva muy cerca al hospital y sabemos que están yendo allá, hay una clínica que lleva muchos años aquí en la ciudad también, que también sabemos que siempre han llegado allá, que el grupo de taxistas o que el grupo de personas que recogen a los pacientes saben a dónde llevarlos, los que no tengan SOAD al hospital, los que tengan SOAD a las instituciones privadas. Esta problemática ha generado situaciones incómodas hasta donde la policía ha tenido que intervenir a la hora de cobrar el servicio que se prestó. Y lo peor de la historia es que al final del cuento cuando al paciente se le dice bueno su servicio vale 100 mil pesos o 150 mil pesos o el valor que sea, dice no yo no tengo plata, entonces como yo no tengo plata me voy, entonces cuando se le dice que no puede ir algún familiar va y pone la queja y la policía llega y nos acusa de que estamos secuestrando a los pacientes. El gerente del hospital pidió mayor atención y control de las entidades correspondientes. Un millonario robo se presentó mediante la modalidad de la llamada extorsiva a una familia en el barrio 20 de agosto. Los ladrones utilizaron a un menor de 12 años de edad para llevarse el bote. El menor de 12 años habría recibido la llamada que anunciaba la falsa captura de su mamá. Frente a la grave situación el niño accedió a la petición de los delincuentes, así lo dieron a conocer los afectados. Lo único que yo digo es que el niño se encontraba en la casa de él como a las 9, 10 de la mañana tipo y llegaron y recibió una llamada que tenía que llevar todos los objetos de más valor porque la mamá estaba en fiscalía, que la mamá había falsificado una firma y entonces el niño pues se atemorizó mucho y la verdad es que él mejor dicho hizo extraguaya, sacó todo, dañó la puerta de la pieza que estaba con candado, le dijeron que hiciera todo lo posible porque mejor dicho si no iba a llegar la policía, iba a llegar no sé qué más y se le van a arrestar. Bueno, cualquier cantidad de cosas le dijeron al niño, todo asustado, todo asustado el niño hizo todo eso, sacó todo, sacó plata, sacó el computador. Aseguran que en medio del hecho el menor sacó dinero y pertenencias personales y se las entregó a los ladrones quienes al parecer se transportaban en un carro. Dos millones más el portátil y otras joyas y bueno lo que el niño pudo más rebuscar y rebuscar allá adentro, todo eso se lo llevó, él vino, desocupó los dos bolsitos totos donde guardaba los cuadernos de él escolares y ahí echó todo eso, lo desocupó y se fue como un desesperado el niño a llevar eso allá. Dice que él entregó todo eso fue a un hombre que estaba vestido de azul, lo hacía esa ropa así como de trabajo, de esas así de llenes y que una mujer, pero que él no vio lo que estaban adentro porque el carro era oscuro con vidrios oscuros. Los padres del menor no se encontraban en la casa en el momento de la llamada. Nos enteramos porque cuando ya fue mediodía ellos ya se fueron a almorzar, el papá y todo cuando él vio la puerta así estrozada ese señor se puso como un desesperado, mejor dicho señor no, bueno, no supo ni a dónde quedó el desesperado, él lloraba del desespero y el niño también ahí empezó a llorar y ahí fue a donde se dieron de cuenta y ya fue muy tarde. Este caso de extorsión en el que se ve inmerso un menor de edad al parecer fue perpetrado desde la cárcel. Las autoridades de policía por su parte confirmaron el hecho y aseguraron que estas llamadas extorsivas las hacen los delincuentes desde la cárcel. Las autoridades confirmaron que alrededor de 3 millones de pesos, elementos personales y joyas les fueron hurtadas a una familia en el barrio 20 de agosto bajo la modalidad de la llamada extorsiva. Este delito se viene, desde las cárceles de Colombia lo hacen, llaman desde allí, la modalidad es la llamada extorsiva y pues desafortunadamente las personas incautas pues llegan y caen en este engaño. Desde las cárceles llaman y tienen obviamente vínculos con algunas personas desde afuera de las cárceles que coayudan a cometer este delito. Desde las cárceles pues desafortunadamente delinquen estas personas. Esas llamadas según las autoridades son hechas desde la cárcel, sin embargo los delincuentes cuentan con apoyo en la ciudad para poder recoger el botín de sus víctimas. Ayer en horas de la mañana pues se presentó precisamente un caso en el cual llaman a una vivienda, un menor de 12 años que se encontraba allí y le manifestaban que su familiar se encontraba detenido, que debía llenar, llevar cierta cantidad de dinero y que debía ser entregado a ciertas horas y que allí pasaban a recibirlo. Este muchacho de 12 años pues entregó 3 millones de pesos, dos computadores y lo entregó a estas personas. En ningún momento se encontraba su familiar detenido. Tenga en cuenta estas recomendaciones para que no se convierta en víctima de una extorsión. Por favor no accedan y tengan estas precauciones, llamen inmediatamente, verifiquen si es cierto o no esa veracidad. La Policía Nacional cuando tiene una captura en ningún momento pide dinero ni nada de esas cosas, entonces para que no se vean abocados a este tema. Ya son varios los casos que las autoridades tienen identificados y que han sido denunciados bajo esta modalidad de robo en la ciudad. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Los profesores de los colegios públicos del país cumplieron 35 días sin clase. Los docentes en Barranca Bermeca estuvieron en el Consejo Municipal exponiendo sus problemáticas. Hasta el Consejo Municipal llegaron los docentes de los colegios públicos de la ciudad que están en paro para exponer al corporado su problemática. La situación cada día se pone más difícil porque no hay voluntad pública del gobierno nacional para atender la propuesta que les está presentando FECODE. Buscan ser escuchados y tener un respaldo frente a la situación que los aqueja. Lo que estamos tratando esencialmente es la problemática de carácter nacional. Dentro de eso es lo que tiene que ver el salario de los docentes, lo que tiene que ver con la financiación del sistema educativo en todo el país y cómo el Ministerio de Educación Nacional plantea a través de una directiva ministerial 037 donde le aplica o le manda la responsabilidad a los entes territoriales para que de cierta forma declaremos el paro ilegal, algo a lo cual nosotros como entes territoriales y como secretarios de educación de todo el país no estamos de acuerdo con esa directiva. El secretario de Educación Municipal Oscar Jaramillo quien estuvo en el debate espera que las partes lleguen a un acuerdo en los próximos días ya que el panorama del paro con el paso de los días es más complejo. Hay que buscar la forma de llegar a un acuerdo lo antes posible en que medida en que los niños son los que son más afectados por el tiempo. También debemos buscar la forma de mejorar el calendario escolar, que el calendario escolar nos permita recuperar, que los niños recuperen el tiempo perdido y que los docentes recuperen el tiempo que han dejado de elaborar. El paro en los colegios públicos del país ya cumplió 35 días. Seguimos llevando a nuestra comunidad del Acontecer de la Ciudad y Región. Este y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luce tu sonrisa, no tus brackets, Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al volver, espero información sobre la reunión que sostuvieron delegados del Ministerio del Interior y del Trabajo con líderes del Corregimiento del Centro. Esto y más al volver. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos su moto usada en parte de pago. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece a través de la Facultad de Estudios a Distancia los siguientes programas. Administración Comercial y Financiera. Técnica Profesional en Procesos Comerciales y Financieros. Tecnología en Gestión Comercial Financiera. Especialización en Didáctica de la Matemática para la Educación Básica. Especialización en Alta Gerencia de Empresas. Especialización en Gerencia de Empresas de Salud. Inscripciones Abiertas hasta el 17 de Junio. Gracias por seguir con nosotros en Enlace Noticias. Delegados de los Ministerios del Interior y del Trabajo hablaron de empleo y capacitación con líderes de corregimiento del centro. El encuentro forma parte de los acuerdos que fueron firmados en mesa de negociación el pasado sábado 27 de mayo. La agenda de trabajo se cumplió en el corregimiento del centro. Hasta allí llegaron directivos de Ecopetrol, Proyecto La Sire Infantas, Alcalde de la Ciudad, Agencia de Empleo de Cafaba, La Uso y representantes de las comunidades de esta zona rural, quienes plantearon propuestas para garantizar la contratación de mano de obra local calificada y no calificada de este sector. Entran personas que no son ni del municipio de Barranca Bermeja y son personas que viven allí pero no son parte de este municipio. Entonces queremos que por medio del Ministerio también sea que se respete este tema de que sea el corregimiento del centro y Barranca Bermeja los que deben de tener la participación en esta industria petrolera, que usted sabe que ya van a ser 100 años de exploración petrolera. Y por lo cual queremos es que esta participación sea equitativa para ambas partes, tanto como para Barranca y así como para el corregimiento del centro. Si bien para Miguel Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Campo 38, el trabajo es minucioso y requiere de tiempo, hasta ahora considera que existe compromiso entre las partes quienes se han esforzado, según él, para mantener la convivencia y la paz laboral en el marco del decreto de territorialidad 1668. Ya estamos trabajando sobre el primer punto, ya se le está proponiendo, llevando allí esas propuestas y ya son el ministerio los que nos definen esa propuesta y nos respaldarán, que siempre ha sido basada en lo que está en la ley y también generar esa propuesta de las Alianzas para la Prosperidad, que es una propuesta que está en ese documento. El escenario buscó darle salida a la problemática laboral estandarizada ante entes del gobierno nacional, departamental y local. Está la propuesta del decreto, ya hoy tendremos una solución, si sale una respuesta positiva pues la daremos a nuestra comunidad, pero yo creería que vamos por buen camino, las propuestas que llevamos son propuestas que están referentes a la problemática, yo creería que estas propuestas yo creo que tienen una respuesta positiva para el desarrollo de este corregimiento del centro. El encuentro forma parte de los acuerdos establecidos en la mesa de negociación firmada el pasado sábado 27 de mayo en el Club de Mares. Un hombre que padece gigantismo recorre todo el departamento pidiendo ayuda para realizarse un examen especializado en La Habana, Cuba. Este hombre podría ser la persona más alta del país, mide más de 2,28 metros de estatura. Andrúbal Herrera de 31 años de edad padece gigantismo, enfermedad que surge en la producción anormal de la hormona del crecimiento. Eso es una enfermedad que se genera por un accidente cirujano que altera la glándula apetitaria y empieza a crecer uno desmesuradamente, a veces dos centímetros, a veces hasta tres en un mes, en dos meses y por eso a mí me pasó. Estaremos aquí en el canal hasta el viernes esperando que cualquier gente de buen corazón se pueda acercar a brindarnos alguna ayuda. Andrúbal crece de 1 a 2 centímetros cada tres meses, situación que le genera no llevar una vida normal. Debe viajar incómodamente en cualquier vehículo, pues sus largas piernas le impiden acomodarse. Hoy recorre todo el departamento para pedir ayuda y hacer su tratamiento en La Habana, Cuba. Ahorita exactamente tengo 2 metros 32 centímetros. Pues constantemente aún sigo creciendo, no mucho como antes, pero sí hay problemas más de los huesos, que se me duele mucho, me duele mucho la espalda, las rodillas, los dedos y eso es lo que más le asusta a uno. Desde Moinillo ha tenido que vivir con esta enfermedad. Amigos, que humildemente pues pedirles esa donación voluntaria, lo que Dios ponga en cabo en nuestros corazones, se los agradezco mucho y en realidad pues poder sacar este tratamiento adelante. El gigantismo afecta a 6 de cada 100 mil adultos. El 60% de las personas muere de padecimientos cardíacos. Hoy a Drúbal pide la ayuda de los santandereanos para su tratamiento. Vecinos del barrio Altamira piden el apoyo ciudadano para una familia cuya casa se está cayendo a pedazos. Los vientos y las lluvias han hecho estragos en esta vivienda. Este es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Brisas de Altamira, ubicado en la comuna 3 de la ciudad, quien acude a los buenos corazones para obtener ayudas para familias que han resultado damnificadas en sus viviendas. En nuestro barrio Brisa, Altamira, están sucediendo muchas cosas peligrosas en cuanto a desastre, porque es que la señora Damaris Zapata Cijuente tiene un problema en la casa, que la casa se le cayó. Y está por caerse en la otra parte que le queda de la casa. El barrio Altamira está situado arriba de La Paz, Colinda con La Paz, Colinda con San Silvestre, Colinda con el 22 de marzo y otros barrios que ya es La Paz 1, La Paz 2, en fin, con todos esos barrios, Colinda, Brisa, Altamira, aproximadamente, habemos unas 400 familias ahí en el Brisa, Altamira. Este es otro caso que así lo describe el dirigente comunal. Allá también hay otro caso parecido al de la señora Damaris, a una señora, una abuelita que se le está derrumbando en la parte de arriba la casa a un señor y ella está en la parte de abajo. Si eso se llega a venir todo hacia abajo, esa señora queda sepultada con el esposo. Para la comunidad pedirle una ayuda, a ver en qué nos pueden ayudar para estas señoras y hablar con infraestructura, a ver qué nos pueden prestar, qué ayuda nos pueden prestar. Esta situación también será puesta en conocimiento de la entidad oficial competente, ha dicho el dirigente comunal. La personería municipal continúa ofreciendo apoyo y asesoría a las familias que ven los derechos en la prestación del servicio de salud vulnerados. Él se llama Austin Alejandro, él tiene un mes y cuatro días de nacido. Él nació con una malformación anorrectal, él tuvo primero que hacerle una corosomía para poderle hacer la siguiente cirugía. Dependiendo de los exámenes que transcurran esta semana, él verifica si hay que hacerle como mínimo son tres cirugías del tratamiento, máximo son muchas más. Entonces, dependiendo de esos exámenes, él se verifica qué es lo que tiene que hacer. Y con cuestión de lo de la EPS, pues ellos a mí no me entregan nada, ni viáticos, ni sumos para él porque él tiene que hacer, defecar por una bolsa prácticamente. Con esta situación, Angie Paola Gutiérrez, una joven madre habitante del barrio Malvina, se acercó a las instalaciones de la personería municipal a entablarle una tutela a su EPS. Que me colaboren sinceramente porque, primero, estos son cosas de mi Dios que uno nunca se las espera. Y segundo, pues como por lo mínimo el papá paga una EPS que es lo obligatorio que ellos deben de hacer, corresponderle con los medicamentos, con todo lo que necesite, si se presenta alguna cirugía, deben de tener todo eso bajo control. Y uno no debería estar en estas, porque para eso no la pagan. Este Ministerio Público, al conocer este caso, de inmediato orientó a la ciudadana y velará por la efectividad en el desarrollo de la gestión solicitada. Pese a que el fenómeno de las lluvias seguirá, según el IDEAM, durante el mes de junio, desde ya autoridades ambientales y municipales se preparan para época de sequía que se avecina. Aunque la temporada de lluvia se mantendrá durante el mes de junio, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, después llegará la época de verano y con ella los incendios forestales. Estas son desde ya algunas recomendaciones para que la comunidad prevenga este tipo de incidentes. Entonces necesitamos que estemos muy pendientes de cuando hacemos los paseos, apagar muy bien las fogatas, cuando las personas que fuman no arrojar las colillas en el pasto cuando está muy reseco, que se pueden prender y no dejar objetos de vidrio que hagan el efecto lupa sobre esta vegetación reseca y comencemos incendios forestales. Según Roberto Bernal Jiménez, coordinador operativo del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, el impacto ambiental que dejan los incendios forestales en el ecosistema son adversos y su recuperación lleva años. La fauna obviamente si no las quema les va a dañar su ecosistema, o sea que las va a hacer emigrar a otro sitio de pronto que sus condiciones no sean las mismas donde están ubicados. Las autoridades ambientales no solo siguen atentas al comportamiento del fenómeno invernal y sus consecuencias, sino que se preparan para afrontar el tiempo de sequía en la región del Magdalena Medio. Llegó al Centro Comercial San Silvestre, la fábrica donde podrá construir un mundo lleno de diversión junto a su familia. La fábrica está ubicada en el sótano, visítala. Expertos recomiendan a la ciudadanía sembrar árboles, sin embargo los invita a indagar sobre cómo y cuáles son las condiciones en que deben ejercer este tipo de actividades. Una de las maneras de contribuir con la conservación del medio ambiente es la siembra de árboles. Estos se convierten en una cura para muchos problemas ambientales. Si un tercio del planeta estuviera cubierto de bosques, muchos de estos disminuirían y hasta desaparecerían. Desde la Secretaría de Medio Ambiente se invita a la comunidad a ser amigos de la naturaleza sembrando un árbol. Uno de los beneficios que hay que sembrar árboles en la ciudad es para que nos ayude a la descontaminación del aire. Nosotros necesitamos aproximadamente 22 árboles por persona para que nos ayude a que nos libere de la contaminación y poder tener un aire más limpio y más aquí en Barranca Bermeja que lo requiere por tanta contaminación. Pero no todos los árboles que se quieren sembrar se pueden plantar en todos los sectores. Hay que revisar sus condiciones que no generen impactos en las viviendas o lugares donde se hará la contribución ambiental. Tener conocimiento de qué plantas se pueden sembrar, por eso debe de asesorarse con una persona experta. En la Secretaría del Medio Ambiente encontramos ese personal que nos recomiendan qué plantas, qué árboles se pueden sembrar porque no todos se pueden sembrar para que no tengamos ninguna complicación con las calles, con los pisos, con las redes de agua, en fin, que no cause daño a ninguna parte. Por eso tenga en cuenta cómo y en qué condiciones planta árboles para contribuir a la reforestación del medio ambiente, para la supervivencia y la de todas las especies que habitan este planeta. Seis treinta minutos de la tarde, hacemos una segunda pausa en enlace noticias al volver en deportes. Les estaremos hablando del rugby y noticias que nos trae especialmente el equipo templarios de Barranca Bermeca. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad, en materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Balmar cincuenta y siete, apartamento de tres habitaciones, desde ochenta y un metros cuadrados, zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente, en la calle cuarenta y nueve, número diecisiete sesenta y ocho, del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. El verdadero cambio está en el Dorado Center. Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio. Bermudas, camisetas, colos, jeans y mucho más. A precios especiales para Barranca Bermeja. El Dorado Center, frente al Parque Uribe. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo, diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz día, pa! Un mensaje de Crediaportes Comultrasan. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, como Ultrasan Motos. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y Rav 4. No hay excusa para no comprar Toyota. Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias. Llega este jueves a etapa semifinal del torneo de microfútbol descentralizado Copa Juan de Jesús López. La polideportiva del barrio Gaitán será el escenario principal para el desarrollo de estas competencias. Luis Álvarez, organizador del torneo descentralizado de microfútbol que se juega en homenaje a Juan de Jesús López, confirmó para Enlace Noticias que las semifinales de este torneo se cumplirán la noche del jueves en la cancha polideportiva del barrio Gaitán. La semifinal la estaremos jugando con la ayuda de Dios el próximo jueves 15 de junio en el barrio Gaitán. A las 8 de la noche, barrio Miraflores, que es el actual campeón del torneo descentralizado. Se enfrenta al equipo Combo de Peña y a las 9 de la noche el Combo de Lombana contra el equipo Megandamios. La final del torneo descentralizado está prevista para la noche del sábado y sus juegos serán en la cancha polideportiva del barrio La Torá. La final se jugará con la ayuda de Dios el sábado en el barrio La Torá. El barrio La Torá ha venido marcando la pauta en aquello del microfútbol en los últimos años, el año pasado, este año. Gracias a Dios y a Víctor Polo, que fue un jugador de microfútbol, lo es todavía, por ahí juega y con la ayuda, la colaboración de la acción comunal del barrio, pues vamos a jugar con la ayuda de Dios ahí a partir de las 7 de la noche. Destacó al dirigente deportivo la calidad demostrada en este campeonato en el que participaron 36 equipos. Muy buen nivel, nos tiene muy contentos porque el nivel ha sido excelente, se ha observado una cantidad de partidos muy buenos y en esta semifinal y la final esperamos que no sea la excepción. Dijo el profesor Álvarez que la premiación está garantizada. En otras noticias, el equipo templarios de rugby va por el tercer puesto del torneo departamental de esta disciplina deportiva. El equipo masculino de templarios que disputaba su paso a la final del torneo departamental de rugby no logró derrotar a las Águilas de Bucaramanga, encuentro que se desarrolló este fin de semana en Barranca Bermeja. Fue un encuentro muy reñido, realmente la exigencia física fue bastante grande. El partido fue contra Águilas de Bucaramanga, es el mejor equipo en ese momento del departamento. Fue un primer tiempo demasiado reñido, el primer tiempo termina 5-5, un empate, ya en el segundo tiempo pues el desgaste físico nos pasó factura a nosotros y pues no pudimos mantener el puntaje, el marcador que llevábamos hasta el momento. Entonces nosotros la idea que teníamos era ganar, sin embargo pues no lo logramos. Con este resultado templarios disputará el tercer puesto de este departamental en Bucaramanga. Dentro de 15 días vamos a disputar el tercer puesto contra el equipo Toros, con quien ya habíamos jugado una fecha acá en Barranca. Pues también vamos con toda la ilusión de poder representar a Barranca pues de la mejor manera y pues lograr alcanzar ese tercer puesto que pues queremos que quede para nuestra ciudad. A pesar de que Barranca Bermeja tiene poco tiempo compitiendo en este deporte, ha demostrado un buen potencial en esta disciplina deportiva. Somos el único equipo de Barranca Bermeja que está participando en este momento en el torneo departamental. Hacemos pues una buena representación, pues tanto así que logramos llegar al tercer puesto e incluso disputar con el mejor equipo de Bucaramanga y después del departamento. Un partido que realmente mostró que teníamos las capacidades para llegar a ganarlo. Templarios espera ubicarse en el tercer puesto y estar entre los mejores del departamento. Pasamos a hablar ahora del fútbol. Ariel Quiceno nos ha preparado el siguiente informe y tiene que ver con las reacciones de los jugadores de la Selección Colombia por triunfo 4 por 0 frente a Camero. Colombia sumó 4 puntos de 6 posibles en la jornada de amistosos realizados en territorio español. Resultados que dan tranquilidad a la tricolor. Estamos contentos sobre todo por el trabajo, por todo lo que se brindaron y lo que queríamos preparar para que salgan bien los partidos al margen de los problemas que son los fines de temporada. Me gustó mucho la actitud y todo lo que hizo el equipo. Thierry Mina con su actuación en defensa y sus goles sobresalió y mostró su alto nivel. Jamés, Falcao, Guadrado, Sánchez, Aria, Zapata cumplieron. Las nuevas caras también hicieron lo propio. Sí, contentos por el resultado y por poder marcar el resultado de la Selección. Ahora todo se concentra en Venezuela, Brasil, Paraguay y Perú. Últimos escalones para llegar a Rusia 2018. Pensando en lo que se nos viene, que son la eliminatoria, creo que nos da confianza para prepararnos para lo que se nos viene. Sí, seguramente se ve un equipo ya más sólido, cada uno de sus jugadores está demostrando el por qué él llamó a la Selección y bueno, seguramente un lindo camino que nos espera. Una vez más pasión por el deporte, pelota quieta y enlace televisión, le cumplen a la Selección, le cumplen a los barranqueños. Seguiremos ese camino al Mundial. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes. Hacemos una pausa en enlace de noticias. Al regresar, les tendremos detalles del barranqueño que ganó un premio Oscar en la categoría Efectos Especiales. Ya regresamos. Efectos Especiales Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante de calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Autoservicio La Quinta Cumplimos 26 años contigo Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario La Quinta Torcoroma y el Parque 26 años donde su platica rinde mucho más ¡Qué rico! Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras Y momentos incomparables Que quedarán para toda la vida ¡Feliz día papá! Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino ¡Qué bien! Estás mercando Veo que compraste las carnes, verduras, granos Pero te faltan los productos de aseo Rufino 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 Se te quedó el Rufino Nada que llega Rufino Rufino ¿Te das cuenta Rufino? Ahora te quedaste sin el pan Y sin el queso Todo por el exceso de confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Si usted está pensando en organizar un evento Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones Atender las disposiciones del nuevo Código de Policía En su capítulo cuarto Que habla sobre los requisitos Para la programación de actividades Que involucran aglomeraciones de público Complejas en escenarios habilitados y no habilitados Solicitar la presencia antes, durante y después del Consejo Municipal de Riesgo y Prevención de Desastres Y la implementación del puesto unificado de control Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos En Barranca Bermeja, si es posible Temporada de Teatro Barranqueño 2017 En la Escuela de Teatro Las Tablas Este 15 y 16 de junio Disfruta de la obra Un paraíso Bermejo Desde las 7 de la noche Te esperamos Procedente de Londres Se encuentra en su ciudad natal El ganador del premio Oscar de la Academia Por los efectos visuales De la película El Libro de la Selva Se trata de Hernán Darío Barros Hernán Darío Barros El joven electricista agresado del técnico industrial Hoy es el único ciudadano de Barranca Bermeja En tener un premio Oscar de la Academia Por efectos visuales En la película El Libro de la Selva Yo todavía siento que mi carrera está comenzando Todavía siento que mi trayectoria es apenas de 7 años Entonces me lo tomo con mucha calma Porque todavía sé que me falta mucho territorio Por lograr Sobre su trabajo en el cine Barros destaca su participación En varias cintas de éxito Trabajado en las dos últimas películas de Harry Potter En las crónicas de Narnia En Guerra Mundial Z En Guardianes de la Galaxia En Gravedad Frankie Winnie Transformers La última La Mujer Maravilla Piratas del Caribe También la última Pasajeros Escuadrón Suicida Se me escapan algunas porque son 26 películas 25 películas Entonces Es una industria muy rápida En la que hay que moverse bastante Los contratos Muchas veces son cortos Entonces Hay años en que uno logra trabajar en 4 películas Hay años en los que solamente uno logra trabajar en una Entonces Sí, es una trayectoria curiosa Y sobre su llegada a Londres Se explicó que lo hizo para aprender inglés Y que se quedó en el mundo del cine Londres a estudiar inglés Como la mayoría de latinos Llegan a Londres a estudiar inglés O sea, cuando yo llegué allá Era a perfeccionar Mi inglés Yo quería irme a Estados Unidos Pero al final me terminé Quedando en Londres Quería trabajar originalmente en animación Terminé trabajando en composición digital Pero sí Llegué a estudiar inglés Barros está de visita a su familia en Barranca Bermeja Y pronto regresará al Reino Unido Para seguir su carrera exitosa Y éxitos para este barranqueño Y con esta excelente información Nos despedimos De la presente emisión de Enlace Noticias Antes de irnos Les recordamos como siempre Materiales Eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también en su nueva sede Ubíquenla en la avenida 36 Mañana de nuevo Los esperamos muy puntuales Ya saben 12 del mediodía Para contarles más De lo que pasa en nuestra ciudad y región A ustedes gracias como siempre Por la compañía y la preferencia Y que tengan todos una feliz noche ¡Suscríbete!